Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando un perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular. Tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante. Lavarse las manos con agua y jabón. Tocer o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades.